¿Qué dices vos? ¿Cómo serían? Antofitas, panerógamas, hiponógamas, enfermatofitas, hiponógamas. Antofitas. También se les llama embriopitas, porque tienen flora. Embriopitas. Hiponógamas. Hiponógamas. Esfermatofitas. O embriopitas. O embriopitas. Ya está, profe, arriba, ya. Aquellos que tienen flor, presentan flor. Clase. Nicotinedonias. Tiene todo. Que hay monoconideonas. Serían nicotinedonias. Clase. Orden. 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 Papá Verales. Papá Verales. Familia. Familia. Papá Verales. Papá Verales. Papá Verales. Brasil. Casia. En mi idioma. Acián. Acián. Género. Papá Verales. Papá Verales. Bracica. Serían nicotines. Especies. Orden. Pero. No pasa nada. ¿Vean? No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. ¿Vean? ¿Vean? No pasa nada. Papá recolera Nombre vulgar Tamacona ¿Ya está? Eso es más poderoso Hay en la chana una planta que se llama chamico También tiene más de 20 alcaloides A veces la campesina dice No, ella dice Que su marido es bien colerico O cualquier cosa, se coleriza Y la otra le dice Oye, dale agua chamico ¿Qué hace? Le dice la cantidad Pagar una planta o dos plantas Le dice, hace sentir un poco de esta planta que se llama la lleva De ahí la hace servir Y en su desayuno le eches un poco Le dice que debe hacer hojitas nada más Le echan plantas ¿Qué hace? Lo deseneba y lo pone idiotas Mucho Un poquito más Lo más Porque tiene mucho alcalde Tiene mucho alcalde ¿Cuánto es que se lo hace? No, pero si es que si ya son normales así son idiotas que se lo hace cuando se droga No, porque estás encima de ahí Chordata Chordata Arregada. Animal. Reino animal. Aquí. Yo tengo acá. R.P. Cookies. R.P. Cookies. Cookies. R. Reino. D. División. B. Filo. C. Clásico. A. Clásico. O. Orden. F. Familia. D. Género. D. Género. A. Si hay reino, hay también su reino. Por eso hemos hablado de los principales. Hay menos de principales. Si hay filo, hay su filo. al infrafilo. Al infrafilo. Infrafilo. Ahora, si hay clase, hay una superclase. Hay una superclase. Hay una superclase. Hay una superclase. Hay una superclase tetrácodos o tetrácodas y superclase peces. ¿Qué se presenta? Hay una superclase tetrácodos o tetrácodas y superclase peces. ¿Qué se presenta? 4 o 2 pies, son 4 pies cuadrados ¿Quién te presenta? Maníbranos, aves, reptiles, atrás Menos pies Antes eran 5, consideraban a los pés Ahora no Es el reino Su reino es Metasuarios Metasuarios Dios le preguntara ¿Quiénes son los protozoarios que han hecho? ¿Han hecho protozoarios? Ahí tenemos La clase Mastigop La clase Sacudinos Porque es la mea proteo La mea proteo como especie de vía libre Especies comenzadas Tenemos la entameba La entameba El detino grueso La entameba coli, la entameba fragilis No lima nada La entameba guis Después tenemos ahí la clase Mastigop La fito-mastigino O fito-fragilado Cuya nutrición es mixotrópica Cumple la función de planta Por eso los biólogos Algunos dicen No, es una planta Porque realiza la foto Y el color planta Otros dicen No, es un animal Porque se alimenta Esa es la misión Que no se llama hebraico Pero eso se llama holozónica La intrusión holozónica La función de otro Conferenciado por cositas Se llama mixotrópico Se llama mixotrópico ¿Qué más tenemos ahí? Los Zoma de Ghin Y al fin Tipalos Zoma cruce Tipalos Zoma de Capit� Tipalos Zoma de Ghin Tipalos Zoma de Decienche la imagen de la silencia, la imagen de los demás, la que ha regalado, lo que incomoda la vegetación, lo que incomoda la vegetación, incluso los decentes. Las señoras y las señoritas no, y si las señoritas tienen decentes es por parte de las personas como están en el campo de cruzas apretadas o también, digamos, y lo de tal, o también que son por parte de las personas. Las señoras, son las de las señoras que ellos los dibujan. ¿Por qué? Porque su pH es alcalino. En cambio, si la señorita es ácido, ahí mismo muere los dibujos. El hombre es el causante, ¿por qué? Porque ha tenido una relación con una señora que tiene descenso, aunque se lave de inmediato, ya está contagiado. ¿Dónde se ubica? En ureza, próstata o vesícula seminal, y ya nadie lo sabe. Solamente contrata el miedo, a la pared. El hombre es un paciente asintomático y empieza que está sano, pero usted es hermano, usted es hermano. ¿Entiendes? Digamos que una ortega, digamos que incomoda, tiene una relación con una señorita. No pasa nada, no tiene descenso. ¿Por qué? Porque uno lo mata, porque su vagina es ácida. En cambio, si yo tengo una señora que es, digamos que yo tengo descenso. No, no tengo descenso. No, no tengo descenso. No, no tiene descenso. Es un paciente asintomático. Ya está grabado, ¿no? Es un paciente asintomático. Es un paciente asintomático. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? ¿Ya? Yo estoy contagiado. Tengo relaciones con una mujer, la mayor, ahí sí se manifiesta. En la mujer no tiene presión de blanquecina, después, digamos, perdosas, como los pecios, sobre todo con un plurito, en la curva, interviene el abatido. Eso es lo que no siente. No, no siente nada. Es un paciente asintomático. Es un enfermo. Sí, sí. Es un enfermo. Está contagiado. Aldo. Ya, eso. Después, la clase ciliado. ¿Quiénes son? Ciliopora. Ciliopora. No, no, no. El pecho de vía libre. Sí, lo puede decir. Si. Paramecio, paramecio. Paramecio, paramecio. Paramecio, paramecio. Paramecio, paramecio y paramecio, caudato. Especies parácitas. Balantium coli. Ah, sí es cierto. Balantium coli. ¿Qué produce? La decentería balantiniana. ¿La decentería balantiniana? ¿La decentería balantiniana? ¿Qué produce? La decentería amediana. ¿Qué es lo que la decentería? Es cuando la deposición de esos bucos están inactivos. O vos como sangre. Cuando el tratamiento de esos bucos duros, viene la convocación de los son cubiertas. Se hincha el hígado y eso se llama hepatomegalia. O también la piel, la cara, los ojos, el color amarilleno. Se llama hiterismo. Ahí sí. Le vas a la otra. Bueno, seguimos. Reino, su reino. ¿Y para qué sigue? Reino, su reino. División. Filum. O filum, perdón. Filum, como es de animales. Filum. ¿Quién sigue? Filum. Filum gordados. O gordata. Filum gordata. ¿Y qué sigue? Filum gordata. Estos son los gordados. Estos son los gordados. Atiendan. ¿Por qué es gordado? Porque durante su desarrollo embrionario, ¿ya? Se forma la notocorda o cuerda dorsal. Eso lo voy a explicar después. ¿En dónde va a dar origen a qué? A la columna vertebral. Bien. A la columna vertebral. A la columna vertebral. Donde esa columna vertebral tiene treinta y tres vértebras. Treinta y tres vértebras. Siete cervicales, doce dorsales, cinco lumbares, cinco sacras y cuatro coxigias. Cuatro coxigias. En total sumen, debe dar treinta y tres vértebras de Cristo. Entonces ahí sigue Filum gordados. ¿De Filum qué sigue? Subfilum. 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 ¿No es cierto? Ahí tenemos tres subfilum. Subfilum, urocordado, cepalocordado. A ver, subfilum. Listo. Tenemos tres subfilum. Uno. Uno. Subfilum, urocordados. Subfilum, urocordados. Subfilum, cepalocordados. Dos. ¿Seguro? Cepalocordados. Cepalocordados. Subfilum, cepalocordados. Cepalocordados. y su filo vertebrata su filo vertebrata o vertebrata esto lo va a ser para la botánica también su filo vertebrata ejemplo de su filo urucordado las asilias las asilias especies asilias sioma papilosa papilosa salpa salpa después a los indios salpa a los indios y salpa son acranios porque acranios no tienen cráneos los cépalos cordados tenemos ahí anfiosos y asimetrón anfiosos asimetrón también son acranios también son acranios no tienen cráneos como un sirena el filo vertebrata son cráneos como el que está escribiendo aquí este filo vertebrata o vertebrados comprende dos infrafilum infrafilum albe infrafilum albe infrafilum albe infrafilum y que sigue el infrafilum sigue superclase este frío la tosma, comprende dos la tosma así se divide comprende dos superclases frío y de dos superclases superclases y superclases en trápodas no es aquí pero vamos a jalar juntos en tráces de brazos al viernes en el que estoy que fuerte no que justo da pesiquito al entrar es así no no le interesa el curso a mi tampoco no me interesa yo le tengo la nota para el equipo le tengo la nota al doctor en cuatro y todos los pies cuatro pies con cuatro patas y es que sigue clase esta superclase de trápodo comprende cuatro clases comprende cuatro clases ojo uno clases maníferas clases tres clases reptiles y cuatro y última cuatro clases patrases o anfibios ¿qué pasa es? antes era el cinco con la clase de peces pero ya los peces de superclase está a lado de su hermano amigo patrases patrases o anfibios patrases o anfibios estudiar mamíferos aves reptiles patrases o cuerdas de los altos todo niño tiene cuerdas de los altos ¿se entiende? entonces tenemos que ver esas cuatro clases ¿en qué sigue todavía? ¿a quién palmamos todavía? atienda me van a clasificar al hombre al perro al gato uno de cada uno de ellos mamíferos un mamífero un árbol un reptil y un patrase esto es lo que vamos a hacer lo que vamos a hacer esto es lo que vamos a hacer esto tiene la parte previncial ahora aquí que sigue clase también su orden subclase y aquí sigue subclase hay prototelios metaterios y auterios los prototelios ¿qué tiene? un solo orden el orden monotremas el orden monotremas el orden monotremas el orden monotremas en vez que el ornitorinio paradoxus ornitorinio paradoxus el orden monotremas y que sigue metaterios estos son aplacentarios orden marsupiales o nidermos marsupiales o nidermos especies especies aquí tenemos alcanguro alcanguro entonces tiene su bolsa marsupial o marsupial orden euterios los euterios la subclase euterios comprende 17 órdenes orden 1 orden insectívoros orden insectívoros orden carnívoros orden primates orden artiráticos orden mediciláticos orden proboscidos orden rovedores orden 13